Roberto Emiliano Martín, propietario de restaurante O'Acuarela, un emprendimiento familiar. ¿Cómo nace la idea y cuándo comenzaron, cuándo se ponen en funcionamiento? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. O familiar, que surge como iniciativa de la familia, que compartíamos siempre este lugar todos los fines de semana como un lugar de encuentro familiar para pasar el fin de semana, compartir. Bueno, pensamos en desarrollarlo como producto turístico, lo venimos pensando hace muchísimo tiempo con la idea de apuntar a generar en Rodríguez Peña y en Junín el desarrollo de turismo rural y potenciar el turismo regional, recibiendo no solo turistas de la Argentina, de la provincia, sino también del extranjero. Pero esto surge, nuestra finca es una finca orgánica, certificada. Aquí se produce ciruela, dallen, que se deshidrata y se exporta a Francia. Y la viña es Malbec, que también está certificada orgánica. Y normalmente, bodegas que trabajan con nosotros certificadas, nos vinifican la producción. Entonces, empezamos poco a poco, a nivel familiar, pensar en cómo desarrollar el turismo. La finca también cuenta con un caserón muy antiguo, que actualmente lo estamos refaccionando. Eso va a funcionar como un alojamiento. Principalmente pensado en que el eje sea, aquí en el pueblo, en Rodríguez Peña, tenemos la fiesta del jamón curudo y el pan casero. Entonces, la idea es que en esta posada del jamón, en el caserón, los jamones que se producen, la gente los pueda desgustar, pueda comprarlos y también se pueda alojar a pasar el fin de semana. El caserón está ubicado en la misma finca nuestra. Y después, en este otro sector donde estamos actualmente, el restaurante Acuarela, la idea es que, bueno, sea un espacio abierto al público de la zona, de la provincia, que puedan venir a degustar todas las comidas caseras, bien mendocinas. Todo lo que producimos en la finca, la idea es que vengan a degustarlo. Así que está todo el público invitado y también es un lugar que, bueno, la idea es que sirva como punto de encuentro también para recibir contingentes de turistas, pueden recorrer la finca, van a haber puntos especiales para ver las quintas, para que sepan cómo producimos y puedan pasar la tarde degustando distintos servicios que vamos a ofrecer, tanto en almuerzo como en cena. ¿Cómo se pueden hacer las reservas? ¿Hay alguna página web? ¿Hay algún sitio? ¿Y qué días van a trabajar? Sí, en la página, vamos a trabajar los fines de semana, en este comienzo, porque vamos a trabajar, digamos, por reservas que las pueden ver como en el Instagram de Restaurante Acuarela o en el Facebook y, bueno, ahí están los datos de, pueden realizar las reservas por el teléfono que está indicado y al WhatsApp o contactándonos a través de esas redes. Nosotros en las redes vamos previamente a publicar cuál es el evento que se desarrolla ese fin de semana, si es un viernes de sunset, si es un sábado de costillar a la llama, siempre con distintas alternativas de menú, tanto vegetarianos, con carne, siempre, digamos, teniendo la impronta mendocina, pero teniendo en cuenta las alternativas del siglo XXI, por así decir. Así que, bueno, siempre van a tener a disposición el público lo que vamos a ofrecer y van a poder reservar y serán bienvenidos. ¡Gracias!